¡Huekechay, Panachay! ¡Husia que hay Banco de la Nación Pitea y Capuaychis! ¡Hunachayami, Acharunkichis, Tukuyima y Manata! ¡Cay sistema de atención al usuario Banco Cancunapa Camarizcanta! ¡Y me hay la Superintendencia de la Banca y Seguros! ¡Hatungayu Camachinjinan! ¡Cay Banco de la Nación Cachurán! ¡Cay Sumac Itita! ¡Husatapune y Aikunayquipa! ¡Cay Pasutimi, Área del Usuario! ¡Cay Banco de la Nación Cachuntami, Tukuyima, Gamachita, Lluyurunacuna, Munascan, Cusaricurinampar! ¡Cay Pin, Tukuy, Ima, Imana, Gamachipas, Cacacta, Juntacun! ¡Cay Módulo, Icha Oficina de Atención al Usuario Niscapin! ¡Casquinki, Formularios, Cuentas Corrientes Niscapunata! ¡Cay Pitagmi, Tukuyatapune y Acharunki, Tukuyima, Ruanaikitapas! ¡Cinayatagmi, Sistema de Atención al Usuario Cachauas! ¡Cay Pagmi, Tukuyima, Tukuyima, Tukuyiachay, Zapatikurinankota! ¡Cay Pagmi, Puririchin, Atung, Yachay, Iwasikunaman, Yachayininku, Yaparukunampar! ¡Cay Mi, Kankunataka, Alientapune, Sirberosunkiches! ¡Multirefmanta, Manu, Kaskaitkitare, Yuasiankitakcho! ¡Cay Mantapas, Icha, Yuasiankicho, Aikagmi, Jorokoranki, Cuenta de Oros Niscapata! Oficial de atención mi, tukui imatapis tzguian charunan, jai kelkata manarag firmasiak teke, jai tan kamacin reglamento de transparencia. Contrato kelkaka, tzguia kelkaskan kanan, tukui imapas, tzguia yacanaikipag. Letran iskatagmi, kelkaska rikurinan, alien entendirunaikipag. Unan kaniwai, kai kelkaska foletota, tzguia tacho entendirunke, kai foletoli iskai kipeka, kallaririn man tapachan, xakakliyanya kaxan, jai pasutime transparencia de informacion. Kai Banco de la Nación ka, arin tzguia rimanakupin kawan rikurin. Banco de la Nación me caigo, yul peru yaktag banco. Banco de la Nación me caigo.